Esta es una producción de Grupo Fórmula. Después de que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresara al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que fue sometido a un cateterismo cardíaco, pero que se encuentra en perfecto estado de salud y hoy reanudará sus actividades con normalidad. En Quintana Roo una persona armada disparó al interior del hotel Xcaret quitándole la vida a dos personas e hiriendo a otra. Autoridades reportan que se trató de una discusión entre huéspedes. La Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que los dos fallecidos de origen canadiense tenían antecedentes delictivos. En Jalisco la agresión en contra de Juan Soltero, exdiputado local y abogado de Morena, fue captada en una cámara de seguridad. El video mostró que un motociclista con chaleco reflejante color naranja permaneció a las afueras de un edificio ubicado en Lázaro Cárdenas y Arboledas, a las afueras del despacho del abogado. La presidenta de la Fundación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, informó a través de sus redes sociales que ya había contactado con la familia del bebé encontrado en el penal de San Miguel de Puebla, la cual se encontraba en la Fiscalía del Estado para reconocer el cuerpo del menor. Se trata de Tadeo, un bebé que falleció el 5 de enero de este año por problemas intestinales y que fue sepultado en un panteón de Iztapalapa. La Secretaría de Salud Federal informó que la Ciudad de México, junto con el Estado de México y Morelos, retroceden en el semáforo de riesgo epidemiológico. Pasan a color amarillo. Además, son dos estados los que mantienen en verde, 10 en amarillo, 9 en naranja y solo uno en rojo, aguas calientes. La Organización Mundial de la Salud recomendó extender el uso de la vacuna de Pfizer a menores de 12 años. Del 31 de enero al 5 de febrero, el gobierno de la Ciudad de México aplicará la dosis de refuerzo anticovid a personas de entre 40 y 49 años de edad. Ante el incremento de contagios de COVID-19 en Chihuahua, la Secretaría de Educación Local anunció la suspensión del regreso a clases presenciales, programada para este lunes 24 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, que se analizará caso por caso a las empresas inversionistas nacionales y extranjeras en el sector energético. En tanto, la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, ve en México grandes oportunidades de asociación, pero primero se tienen que resolver algunas cuestiones de la reforma eléctrica. Un juez otorgó medidas cautelares a la empresa Naviera Oceanografía para frenar la venta de Citi Banamex, propiedad de Citigroup. Así lo informó Jorge Betancur, apoderado legal de la empresa. Por su parte, Citi Banamex informa que están considerando que no hay bases legales legítimas para que el juez emita medida cautelar, la cual no se encuentra efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. También la institución financiera planea apelar la medida cautelar y actualmente no espera que este asunto tenga impacto en el cronograma para la venta del negocio de consumo en México. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron disueltas dos caravanas de migrantes centroamericanos en Tefachula. Hay más de 300 extranjeros asegurados. El actor y empresario Roberto Palazuero se registró este viernes como aspirante a precandidato a gobernar Quintana Roo en el proceso interno de Movimiento Ciudadano. En el mundo, un juez de Texas bloqueó a nivel nacional la orden del presidente de Estados Unidos Joe Biden de que todos los empleados del gobierno federal, sin excepciones médicas o religiosas calificadas se vacunen contra la COVID-19.